¡Faillak! La 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 Alto está el cielo en el mundo Por hondo que se arma al profundo No habrá una barrera en el mundo Que mi amor al profundo no rompa por ti Amor es el pan de la vida Amor es la copa divina Amor es un algo sin nombre Que obsesiona el hombre con una mujer Yo estoy obsesionado contigo Que el mundo es testigo de mí Y así, por más que se oponga el destino Serás para mí Amor es el pan de la vida Amor es la copa divina Amor es un algo sin nombre Que obsesiona el hombre por un ángel Amor isla Amor es el pan de la vida Amor es el pan de la vida Estoy obsesionado contigo y el mundo es testigo de mí, tú no eres y por más que se oponga el destino, serás para mí. Por alto está el cielo en el mundo, por hondo que se alma al profundo, no habrá una barrera en el mundo, que mi amor profundo no rompa por ti. Ven, 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 no rompa por ti.